Top 5 de los mejores productos de gafas, descubre las increíbles gafas Dr. Franklin. Las gafas de Soulhawkers One LS son realmente impresionantes. Me encanta su diseño elegante que se adapta tanto a hombres como mujeres. Además, su lente polarizada protege mis ojos de los rayos UV. Son realmente cómodas y ligeras, y se mantienen en su lugar sin resbalar, incluso si estoy haciendo ejercicio o deporte. También son muy resistentes y duraderas, lo que las hace ideales para el uso diario. En resumen, estas gafas de Soulhawkers Warwick y estoy muy contento con mi compra. El diseño es elegante y moderno, además la calidad de los materiales es muy buena. Se ajustan perfectamente a mi rostro y la protección solar es excelente, incluso en días muy soleados. Además, el precio es muy asequible y están disponibles en diferentes colores para elegir. Definitivamente las recomiendo a cualquier persona que esté buscando unas buenas gafas de Sol con un excelente diseño y calidad. He estado usando las gafas de Sol Bans durante algunas semanas y estoy muy impresionado con su calidad. Son muy ligeras y cómodas de llevar, por no mencionar su estilo clásico y atemporal. La calidad de la lente también es excelente, proporcionando una gran protección contra los rayos UV. El diseño también es muy versátil y combina perfectamente con cualquier atuendo. Definitivamente puedo decir que estas gafas de Sol son una excelente adición a cualquier colección de accesorios y las recomiendo encarecidamente. La carrera Sonnenbrille 5039-S es la mejor opción para aquellos en busca de una gafa de Sol resistente y con estilo. Desde que la adquirí, he estado muy satisfecho con su calidad y diseño. El marco de metal resistente y las lentes polarizadas garantizan una protección full UV. La forma de las gafas encaja muy bien en mi rostro, y me encanta como luce con mi ropa. También me agrada que se ajusten perfectamente a mi nariz con las almohadillas de silicona, lo que las hace muy cómodas de llevar durante todo el día. En resumen, recomiendo totalmente estas gafas de Sol para aquellos que quieren un producto de alta calidad y estilo. Recientemente adquirí las gafas de Sol Shinkel y Tony Stark Vintage y estoy impresionado con su calidad. El marco de metal cuadrado es resistente y duradero, y el diseño retro es genial para cualquier ocasión. Soy un gran fan de Spider-Man y de Robert Downey Jr., por lo que el hecho de que estas gafas sean un tributo a ambos es simplemente genial. La protección UV de estas gafas también es increíble, lo que las hace perfectas para un día en la playa o simplemente para usarlas en la ciudad. Definitivamente recomendaría estas gafas de Sol para cualquier enamorado de la moda y del cine. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.